Música Estamos en la planta de tratamiento de agua para servicio de la comunidad del pueblo naranjaleño Como has podido observar, cumplimos todos los procesos que la tecnología nos recomienda Hacemos el control de calidad permanente Y hoy nos encontramos en un proceso de cambiar todo el sistema de bombeo que alimenta la filtración Para poder garantizar un agua de calidad, un servicio que se merecen los naranjaleños Y que el señor alcalde, ingeniero Marco Chica, está comprometido a entregarlo todos los días Este sistema va a tomarnos unos 8 días, en donde nos tocará suspender obligadamente el servicio Lo cual lo estaremos comunicando oportunamente a la comunidad para que tome las debidas precauciones De igual manera es posible que en estos días haya una pequeña turbiedad del agua Por lo que el sistema de filtración no está trabajando al 100% De igual manera pedimos a la comunidad su comprensión y tome las precauciones del caso Como tenemos un generador de encendida automático No dejamos de producir el agua en ningún momento en que se suspende la energía Día a día estamos mejorando el servicio de agua potable Como ustedes conocen, este generador fue instalado a finales del 2012 En la administración del ingeniero Chica en su primer periodo Hoy vamos a renovar el sistema de filtración Y de igual manera también tenemos el nuevo plan maestro para lo que soñamos los naranjaleños Tanto de nacimiento como de corazón Tener un nuevo sistema de agua potable que nos garantice un servicio de calidad Durante los próximos 30 años Este es una muestra más del compromiso del ingeniero Marco Chica Por dar un servicio de agua potable de calidad permanente y continuo Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video